Siempre dije que mientras tengamos chances de luchar por entrar a la liguilla, lo vamos a hacer. Está lejos todavía. Pero en la semana había hablado, hace 10 días que hablé con los jugadores, que les dije que voy a poner al que mejor vea. Y hoy hice eso. Gracias. Gracias. Gracias.